¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy les traigo un top 5 juegos que deberías comprar para Windows 10 Mobile. Como saben, también en ellos hay juegos de pago, pero es difícil elegir entre cuál puedo comprar y cuál no. Entonces en este video te daré 5 juegos, los cuales valen la pena comprar. Así que vamos con ello, no es tan ordenado de mejor a peor, sino según mi gusto. Así que vamos con esos juegos. Pues bien, el primer juego que tenemos aquí se llama Evo Explorer. Y este es un curioso juego ya que trata de la siguiente temática. Tenemos que ir pasando los mundos, llegando hasta un punto determinado. Pero aquí burlamos las leyes de la física como vemos aquí, he bajado ese bloque y me he movido hasta allá. Y así podemos conseguir cruzar todo el mundo, simplemente burlando las leyes de la física. Como ven, ahora vamos al segundo segmento. Fácilmente subo esto, llego a la otra punta. Voy caminándose a la punta. Y como ven, ya pongo ese ahí y fácilmente llego hasta el otro punto. Bien, el siguiente juego se llama Impossible Minute. Este juego consiste en que tenemos que evitar estos cuadros que ven en pantalla hasta conseguir un minuto. Yo no he llegado hasta el máximo, simplemente he llegado hasta 26 segundos. Aunque algún día de estos llegaré hasta el toque. Si quieres descargar este juego, sabe que lo puedes encontrar en la tienda de Windows. Y el precio lo estarás viendo en pantalla para ver si te interesa. Así que sigamos con los otros juegos. El próximo juego se llama Tile Rider. Y consiste en que tenemos un vehículo al cual debemos hacer diferentes puzles por todos los niveles. Como ven, en el siguiente puzles tengo que armar un motor hasta que me marque la luz verde y así poder continuar con el nivel. Como ven, es un juego de temática sencilla, aunque a veces se puede tornar muy difícil. Así que si eres de estos que le encanta jugar despacio, ir despacito y con calma, este es tu juego. Bien, el próximo juego de la lista se llama Paco. Y este consiste en que tenemos diferentes niveles y podemos escoger diferentes vehículos. Y a ver cuánto podemos durar mientras la policía nos va persiguiendo. Así que esperamos a que el juego vaya cargando. Y como ven, aquí tenemos una persecución como si fuera en el fin del mundo. Lo único que hay que evitar es que la policía no choque y los asteroides no caigan encima. Y el tiempo de duración puede ser infinito. Como ven, ahí me he muerto, pero volvemos y lo intentamos. Así que si quieres este juego, ya sabes, lo puedes encontrar en la plienda de Windows. Y su preso lo estarás viendo ahora mismo en pantalla. Así que vamos con el siguiente juego. Pues bien, el último pero no el menos importante es Halo Spartan Strike. Como saben, esto continúa lo que es la saga de Halo con otros soldados Spartan. Como pueden ver, aquí estamos haciendo una de las misiones. El juego tiene varias misiones, diferentes modos de cómo hacerlas, por así decirlo. Y es un juego muy entretenido y vale mucho la pena comprarlo. Este juego también lo podemos encontrar para PC, en Steam o en la tienda de Windows también. Y recuerden que todos los links de estos juegos también están en la descripción del video. Y ya con esto concluimos este top de 5 juegos de pago para lo que es Windows 10 Mobile. Algunos de estos juegos también se pueden usar en Windows 10 para PC. Pero tendrán que ir probándose ya que no diré cuáles son. Así que esto es todo por este video. Y si les gustó, por favor, dejen su manito arriba. Y digan si quieren ver más videos como estos. Adiós.